que me di cuenta de muchos errores pero ese archivo que yo perdí todavía no me había dado cuenta de ese pequeño error o no me acordaba de ese atajo de teclado que es por ejemplo a salvar con incremento lo que se llama salvar con incrementos que eso ayuda sustancialmente para llevar un proceso ustedes fíjense que yo aquí tengo el sofá que acabo de abrir y acabo de por atajo de teclado muy cómodamente crear un archivo autonumerado me explico más en castellano que es lo que hace eso yo le voy a hacer cualquier cambio para que tenga algo que guardar aunque creo que ella lo va a tener de pronto por la cambio de vista aunque hagamos un cambio para que sienta que hay cambios el atajo de teclado es bastante fácil en vez de darle control S que es lo que uno normalmente hace control alt S control alt S crea automáticamente un guardado autonumerado y él va cambiando y él va subiendo números para ir digamos guardando procesos y tener una especie de backup de respaldo por si algún accidente como suele el pasado y a mí también me pasó como se vieron cuenta con el personaje que les decía y otras que se ponen de manitos de cuantitas creativas que vamos a tocar la clase de hoy yo lastimosamente ayer no guardé el mapeado UV que le había hecho al sofá me tocó hacerle ahora un mapeado UV en cosa de minutos con lo cual el mapeado UV que tengo es diferente al que vimos ayer pero igual me está funcionando con el de ayer es más bonito queda más bonito lo que voy a hacer pero lo que sí necesito es tener un mapeado UV funcional o sea lo que voy a explicar en esta clase sin mapeado UV no funciona o funciona mal que voy a hacer en esta clase voy a evitarme el photoshop y voy a intentar crear unas texturas directamente desde Maya que las puedo usar directamente solamente en Maya o las puedo usar como una especie de guía para un trabajo posterior digamos en photoshop más enfocado o más puntual sobre todo en lo que son las costuras ya les voy a explicar a lo que voy y es el pintado 3D ahora ya no vamos a hablar de esculpido 3D sino de pintado 3D como se hace el pintado 3D como les decía necesito que exista un UV funcionando una vez tengamos un UV que funcione ahora sí podremos usarlo donde están las opciones que voy a ver están dentro de la categoría de render no de modelado y dentro de las categorías de render en el menú llamado textura el primero que aparece pintado 3D este pintado 3D se les va a hacer familiar porque es una cosa muy parecida a las herramientas de esculpido se les va a hacer algo muy similar si ya han trabajado las de esculpido ya estarán familiarizados con lo que voy a hacer ¿qué hago? le doy el cuadradito de opciones para poder ver el cuadradito de opciones y ahora como se darán cuenta mi pincel cambia a un pincel pero por más de que no lo crezca porque aquí ahora el radio está muy pequeño igual se crece como las herramientas de esculpido ve larga igual lo crece pero se dan cuenta de la linda y hermosa X ahí ya las dejé bien grandecita para que se den cuenta de la linda y hermosa X esta X ¿por qué existe? porque para que esta herramienta funcione yo debo tener un material en limpio que no sea el material Lambert 1 como lo tengo ahora debo tener cualquier material menos el material básico o sea si tenemos el material básico hagámosle otro material porque no funciona o no se debe tocar el material básico como ya lo sabemos si lo queremos hacer con un Lambert le creo otro Lambert pero en este caso lo voy a sacar con un bling para generar brillos tiene un material limpio con lo cual ustedes dirían ya debería funcionar pues no porque aparte de que debe tener un material en limpio debe tener otra característica muy necesaria que no está generada todavía debe tener un mapeado el atributo que yo quiera pintar debe tener un mapeado limpio ¿a qué me refiero con un mapeado limpio? aquí dentro de la misma herramienta del pintado 3D bien abajo o más abajo no tan abajo pero por lo menos más abajo me dice que tipo de atributo quiero pintar yo puedo pintar el color yo podría pintar el ambiente podría pintar el bond podría pintar lo que yo quiera pintar ¿cierto? si yo quiero pintar el color necesito crearle un mapeado limpio para poder pintar si yo quiero pintar en el color me paro en color y le digo que me asigne una textura editable asignar editar textura esto me va a asignar un mapeado al color en limpio para poder trabajar me dice de qué tamaño lo quiero como ya les dije las vamos a hacer 1024 por 1024 me dice en qué tipo de formato quiere que yo guarde este tipo de imágenes las pueden guardar en cualquier tipo de formato para hacerlo de bajo peso lo voy a trabajar por ahora como JPG y ahora le digo asigneme la textura editable una vez le digo esto mi lindo y hermoso X ya no está o sea ya puedo trabajar y ahora si miráramos por alguna X o Y razón el color está mapeado a algo si se dan cuenta aquí está mapeado a una textura en limpio una textura que todavía no existe está mapeado a una textura vacía ¿por qué está la textura vacía? porque todavía no ha hecho nada ¿cierto? ahora ya que le quité la linda y hermosa X si yo quisiera trabajar como si fuera una herramienta de esculpido con simetría activa y con todas las cosas activas ¿qué problema tengo? si bien él me va a analizar la simetría la simetría él la va a analizar más que todo en el mapeado V y muchas veces el mapa V no queda tan simétrico si ustedes miran mi mapeado V no es que sea del todo perfectamente simétrico lastimosamente porque si fuera perfectamente simétrico funcionaría a las mil maravillas hay maneras de lograr que se vuelva totalmente simétrico pero eso ya es un trabajo más un poco manual del V y usar las demás herramientas para forzar a que el mapeado V quede perfectamente simétrico por ahora como lo hice en cosa de dos minutos no lo tengo tan simétrico pero igual me va a funcionar si lo quisiéramos trabajar de manera simétrica como lo decía donde activamos la simetría dentro de la herramienta del pintado 3D dentro de las opciones llamadas Stroke que están aquí abajo dentro de la categoría Stroke activo ahora no se llama espejo mi mirror sino que se llama reflexión y la activo en el eje que yo quiera y ahora tengo mis dos pinceles por si lo queremos trabajar como si fuera la herramienta de esculpido de manera simétrica si no lo queremos trabajar podemos dejarlo apagado no hay problema trabajamos en un solo lado sin ningún problema ahora si subamos nuevamente a la zona más alta hay diferentes tipos tipos de pincel uno muy suavizado uno medianamente suavizado uno muy rígido uno que es como con píxeles o más cuadrado o podríamos también cargar pinceles si alguno maneja programas tipo ZBrush que manejen alphas se pueden cargar los alphas como pinceles alphas tipo moodbox también los permite pero si no los manejan que se entiendan con estos tienen desobro tranquilos que tampoco es que los tengan que usar ahora hay dos colores como se dan cuenta hay un color y hay un float si los ven el color llamado float o el color que está dentro del float es digamos mi color base con lo cual por ejemplo yo quiero un color base de mi sofá que se yo como cafecito ¿cierto? selecciono mi color float y le digo hágame un float paint o sea él va a pintar todo mi objeto con mi color base y con el color de aquí arriba es con el color que yo estoy que yo voy a pintar manualmente con este color es con el que se pinta realmente yo le voy a pintar digamos con rojo y le pongo un pincel digamos chiquitito ¿cierto? ahora yo puedo comenzar aquí a pintar lo que yo quiera mis iniciales lo que se les antoje pintar con textura para eso tocaría usar lo que se llaman los los stylus que son estos de acá abajo los stylus en los stylus tú puedes aquí usar diferentes presiones de pluma y como tú puedes cargar alfas tú puedes cargar digamos las texturas los alfas en escala de grises como si fuera una imagen como una textura de escala de grises podrías pintar como con manchitas por decirlo así eso es lo que estás preguntando más o menos ahorita si quieren hago un ejemplo de eso pero bueno ahora yo en el color normal tengo mi color como tal y mi opacidad porque yo también puedo manejar una opacidad y pintar con tonalidades de otro tono pero más suavecito si no pintar como tan fuerte con control z pintemos con algo muy suave para que no sea tan tan fuerte igual que con las herramientas de esculpido si yo paso por encima de esto la voy retiñendo si así que también pueden manejar opacidades suaves para ir dándole a poquiticos el tono que quieran pero lo que viene siendo más útil de la parte del pintado 3D son estas partes que están aquí abajo en la parte del Paint Operations si están en opción pintado pues como se dan cuenta estoy pintando si yo me pongo en borrar no crean que yo voy a borrar y me va a quedar el colorcito café si yo borro borro tanto el color del pintado como el color floto si o sea llegaré al color base del material o sea al gris si yo borro si aquí estoy con una opacidad muy muy suave para que se note lo voy a dejar más grande si yo borro estoy llegando a el color gris no es que esté llegando al color café el borra ambas cosas ahí lasimosamente no es tan sencillo ahí es más fácil pintar con el café si ahí acá todavía no si lo que yo estoy eh tengo todavía ahí algo lo que yo puedo hacer es si yo quiero digamos borrar el rojo puedo cambiar el color y poner el café que acabo de usar que aquí queda en esta lista de abajo ¿cierto? pintar con la intensidad total y digamos pin si me cambio pintar otra vez es mejor y estaría digamos pintando con el café que es una especie de borrar el rojo si lo queremos ver de esa manera pintar con el café que usé como float es digamos borrar el rojo podríamos verlo de esa manera aunque hay otra forma que ya ahorita va a tocar también como les decía el borrar borra hasta el gris antes de hablarles de la clonación voy a hablar de estos efectos llamados paint effects que son bastante útiles el paint en los paint effects activa este como se dieron cuenta si yo cambio de este paint que está aquí arriba a este paint cambio a esto ¿si? el pintado con los paint effects es un pintado que por ahora ustedes lo verán negro ¿cierto? pero voy a darle con tolceta si esto le da por funcionar pintando con paint effects tengo aquí una serie de bibliotecas que están aquí dentro de esta brocha por ejemplo que esta es una biblioteca de paint effects que existe con el malla por defecto no es que haya que instalarla no es que sea plugin que se demoran a abrir pero aquí tienen diferentes tipos de brocha y por ejemplo tienen de hecho brochas como animales como tipos de cosas de ese estilo y por ejemplo para que para hacer algo bastante extraño y que se den cuenta de lo que puede llegar a lograr hay de hecho unos algunos de estos no todos algunos que de hecho están hasta animados por defecto por ejemplo voy a coger aquí en fibras por decir algo esta que es como una cuerda cierto y si yo si quieren no lo voy a no lo voy a eliminar si quieren lo voy a dejar ahí para para verlo si yo pinto ahora estoy pintando como con una textura diferente no se dan cuenta también podríamos hay flores por ejemplo como les digo hay algunas que están trabajadas en tanto en 3D como animadas el problema de los Paint Effects es que tienen un tamaño nativo que no es que sea muy fácil controlar porque de por si ya tienen un tamaño nativo que en este caso es gigante aquí se dan cuenta que la brocha está aquí un poquitico grande algunos sí no todos algunos algunos están con tamaños definidos como por ejemplo este que justo que cogí se dan reducir hasta el tamaño mínimo que permite la sí hasta el tamaño mínimo que que acepte la más o menos hasta el tamaño mínimo que acepte digamos ese tipo de pincel los que están bloqueados no son todos pero yo puedo pintar acá como con flores cierto voy a darle el control cheta si es que esto le da por funcionar alguna obviamente los print effects comienzan a cargar bastante porque eso es una cosa que carga mucho lastimosamente los print effects cargan bastante pero aquí dentro del stroke cuando se están usando los print effects aquí dentro del stroke tengo el espaciado entre entre la repetición llamémoslo así si le pongo de pronto una repetición un tamaño más grande todavía sigue estando un espaciado más grande pues que me lo está manejando por el otro lado si aparentemente me lo está manejando por el otro lado ya les digo cuál es el otro lado me lo está manejando aparentemente por el lado que pensé que no lo iba a tomar todavía que es la presión como si fuera una presión de pluma pero pues obviamente no tengo presión de pluma entonces le voy a desactivar esto debería activarme estas opciones que le está pasando más allá hoy que le está pasando más allá ¿por qué no estás trabajando como deberías? ahí estoy pintando otra vez con el negro que no es lo que quería quiero pintar con algo de este estilo gigante algunos como se dan cuenta los deja reducir hasta un tamaño mínimo que no siempre es tan mínimo estos son los paint effects que son ya predeterminados con malla estos son los paint effects que vienen derecho con la instalación se podrían cargar pero tendrán que descargarlos y cargarlos en la carpeta que es que si la quieren ver aquí está la carpeta donde los deben buscar hay bastantes en internet sí ¿una página sugería? de eso sí no de eso sí hay que estar digamos probando porque hay cualquier cantidad de páginas hay unas de fuego que a ver si esta me deja ahora sí esto se ve por lo menos más decente esta por lo menos se ve decente pero bueno voy a ver si ahora si ya creo que me debía estar dejando cambiar los parámetros cosa que no sé porque estaba antes si era en fibra ¿cierto? no estaba en ¿dónde? flores flores el que tenía bien bien gracias este igual igual funciona igual con esto igual puedo seguir explicando lo que voy a explicar a continuación la cosa es pueden probar con los paint effects o pueden probar pintando convencionalmente con colorcitos normales a ver si aquí si me deja cambiar lo que yo quiero acá será que si me deja hacerlo más manual acá si me dejó más más manual por lo menos que es lo que yo quería voy a devolverme hasta que no las tenga el problema de los paint effects es que se vuelven intentando darle con toseta hasta que me deje pero por lo que veo no me va a dejar acá se supone si debería poder darle menos densidad a la repetición menos densidad por acá cero a ver pero es que shading donde estoy donde estoy tubos no acá tengo todos no me está bajando ver más no canales se puede cuadrar pero se vuelve como se dan cuenta algo tedioso porque toca estar cuadrando y fíjense todos los parámetros que tienen para cuadrar si a ver si ahora si déjate lo que quiero tampoco pero más o menos creo que si lo está logrando la distancia podemos pintar de diferentes maneras con este buscamos que tipo con este buscamos que tipo de paint effect queremos digamos que es una ciudad y con este afectamos todos los parámetros afectables de esto pero fíjense que hay algunos paint effects como este de la ciudad que aquí dice que no es un paint effect sino que es una malla si se dan cuenta cuando les diga aquí que es una malla ténganle un poquitito de respeto cuidado no les digo que sea mortal pero si tenganle un poquitito de cuidado no yo les digo cuidado no les digo respeto como al smooth sino cuidado que lo que hace es todos lo que ustedes ven ahí en teoría son mallas él está intentando pintar con una malla los paint effects realmente para pintar no son realmente la utilidad la utilidad de los paint effects es más pintado libre que si nos da el tiempo se los muestro pero como herramienta de pintado no son la mejor la mejor opción lo que quería llegar es en la parte de los paint effects así no sea un paint effect lo que yo hice así sea pintado normal lo que yo hice así hubiese sido algo convencional como lo que hacíamos antes y ahora si me tomo lo que y ahora si cuando a maya le da por ponerse canzón no le gana nadie a lo que iba yo es llegar a esto que dentro de los paint effects están estas dos posibilidades que son muy útiles y como les digo no solamente sirve con los paint effects sino también con pintados normales que yo puedo hacer el smear que es hagan de cuenta el licuar de photoshop si el licuar de photoshop el licuar no sino el dedito de photoshop que arrastra la pintura me equivoqué de término perdón si si perdón me equivoqué de término pero esto lo que hace es como hacer que la pintura estuviera digamos fresca y si yo arrastro hagan de cuenta que la estoy como jalando si la estoy mezclando estoy como si estuviera esta pintada como si estuviera fresca y funciona con pintados como se le hagan cuenta normales y con los de paint effect si el otro que también es muy útil es el blur que este hace un desenfoque digamos gaussiano un desenfoque photoshop o un desenfoque gaussiano que lo que sirve es para por ejemplo en los bordes aquí si se deja trabajar como debe acá con el blur tengo la intensidad del blur aquí abajito si la ven yo puedo hacer que se vea digamos difuminar el borde pero como está en 8 se dan cuenta fue bastante brusco si yo lo pongo en un tamaño más suavecito más manejable puedo ir comenzando a como difuminar el el borde no estoy corriendo pintura como con el smith no es igual que el smith el smith jala pintura si yo me mande si se dan cuenta no jala pintura lo que hace es como difuminar los bordes para que veamos más notorio lo voy a hacer acá si se dan cuenta que comienza como a difuminar la unión para que sea como más natural por decirlo de una manera más tranquilita más natural ahora tengan en cuenta lo siguiente yo puedo usar el smith puedo usar el blur puedo hacer lo que yo quiera también podría usar el clonado el clonado me pide diferentes cosas me pide si yo le pongo en clonar no en borrar se acuerdan que el borrar borraba hasta el gris si yo estoy en clonado él me necesita obviamente una fuente de donde voy a clonar ¿cierto? como se dan cuenta tengo una linda x porque todavía no le he definido de donde voy a clonar de donde voy a copiar ¿cómo le defino donde voy a copiar? diciéndole aquí set source set clone source me dice denme un click en donde usted quiere digamos comenzar a clonar suponemos que yo le voy a dar un click por acá listo ya lo ya lo definí ahora si yo por ejemplo ya le dijera mandemelo estático aquí debería estar clonando y está clonándome de hecho al café no me está clonando el paint effect extrañamente me debería estar clonando el paint effect porque yo le dije que por acá está ahora si lo está clonando si se dan cuenta ahora si lo está clonando cuando le da por le defino por acá con un click si y ahora si ahora si lo hace está digamos clonando si se dan cuenta como si yo estuviera haciendo una especie de dos movimientos y lo que yo cloné acá comienza como a repetir va clonando y si se cruza si usted está clonando digamos acá y se cruza si él comienza a si usted mantiene click él lo mantiene como estaba originalmente si usted está clonando acá y suelta comienza a clonar acá si y pueden ir clonando todo lo que quieran ir creando sus variedades de sofá como se les antoje no